¿Cómo manejo las diferencias de cómo me ve el público y de cómo soy en realidad? Mira, Inteligencia Artificial que habla muy bien. Afortunadamente, con este formato que encontré, o que he empezado a hacer desde hace ya varios años, la proyección que yo le doy a la gente que ve los podcasts o escucha los podcasts es bastante similar al Roberto Villarreal. Cuando yo empecé en Internet no era de esa manera. Cuando yo empecé en Internet sentía que de cierta manera estaba siendo como un personaje. Yo empecé, cuando empecé, y a empezar me refiero a cuando empecé a hacer videos en donde yo hablo, ¿no? Yo empecé haciendo videos de opinión y mis videos de opinión, que afortunadamente ya no están en YouTube, la gran mayoría de ellos, eran muy tajantes y era como un personaje quizá un poco molesto, un poco soberbio, que intentaba compartir un punto de vista o una opinión. Entonces, si tú veías ese personaje y te lo topabas después en la vida real, en el día a día, iba a haber un contraste muy grande porque en ese momento que tenía, no sé, 20 y tantos años, 22, 23 años, yo era una persona muy tímida, era una persona que no socializaba mucho, que no le gustaba mucho llamar la atención y en los videos yo retrataba otra cosa. En los videos parecía que a mí me encantaba hablar, que me encantaba hacer el foco, que era como muy tajante y por eso me empecé a alejar de ese formato de videos iniciales, de los de opinión especialmente, porque también conforme vas creciendo te empiezas a dar cuenta que lo que para ti era una certeza, hay muchísimos contraejemplos, o sea, realmente el peso de tu opinión, conforme más información vas absorbiendo, te empiezas a dar cuenta que depende de qué, o sea, depende de muchas cosas. Entonces creo que de joven, de chico, a veces uno peca de arrogante, de absolutista y conforme uno va creciendo se empieza a dar cuenta que las cosas no son ni blanco y negro, sino que caen en este gris. Hoy en día creo que el podcast se presta mucho para navegar entre estos grises, creo que invitamos a personajes de todo tipo, personajes que defienden ideas de todo tipo y eso a mí me permite enriquecer mis puntos de vista, navegar en estos grises y considerar puntos de vista de personas que piensan diferentes entre sí, pero también diferentes a mí. Y eso para mí ha hecho que el formato del podcast se vuelva mucho más refrescante y que el personaje que parece que yo estoy retratando en mis redes, porque a fin de cuentas sí es un personaje, se parezca muchísimo al Roberto de la vida real. O sea, si bien este personaje que están viendo ustedes en pantalla habla muchísimo más de lo que Roberto habla en vida real, sigue siendo Roberto, sigue siendo Roberto con un micrófono, Roberto en esteroides verbales si le quieres llamar así, pero sigue siendo Roberto. Y si me topas en vida real probablemente a lo mejor te das cuenta que soy un poco más alto, eso me dice mucho la gente, que soy un poco más flaco, eso también me dice mucho la gente. Y también que hablo mucho menos, que soy mucho más tímido. Hay gente que me conoce y me dice, no esperaba que fueras tan tímido. Y la neta es que sí. O sea, que ahorita estoy en un cuarto grabando completamente solo, respondiendo a una voz que habla exactamente igual a mí. A lo que quiero llegar es que esto es un proceso muy solitario que pudiera aparentar ser un proceso muy social cuando no es así. Entonces, la diferencia del Roberto público y Roberto del privado, pues acaba siendo no tan grande como antes, pero sí hay esas ligeras diferencias. Y ahora también lo que yo abordo en estos podcasts generalmente son temas más profesionales, temas más de cosas que tengan que ver con mi vida pública. Y sí intento tener mi vida privada, privada. Y sí he hecho esa distinción en los últimos años de guardar lo mío para mí y tener ese tiempo de tener un Roberto privado y después tener el Roberto público que sale en la Pickpolls League, que mienta madres, que de repente viene aquí, se echa un porrito, se toma unas cervezas, platica con amigos. Y eso también me gusta mucho. Entonces, las diferencias no son tan marcadas como antes. Pero vamos con la siguiente pregunta.